de la mañana el flujo de personas por las diferentes estaciones del metro de Medellín se fue a menos. Los más perjudicados fueron los conductores de buses y taxis que normalmente hacían su parada en las cuatro estaciones que anoche suspendieron los viajes. Hoy, paradójicamente, quienes llegaron un poco más tarde fueron los más beneficiados con la movilidad desde y hacia el sur del área metropolitana. Hacia las 10 de la mañana el panorama fue otro, estaciones vacías, pocas filas y agilidad en la atención de los pocos usuarios que entraban y salían del metro. Relativamente no fue muy bien porque la congestión fue impresionante. Caminé hasta Bariloche, cojiente grado de Itagüí porque en la estrella me supongo que es más difícil y además bien la noticia es que estaba muy atestado aguacatala y poblado entonces vine a ver acá. Sin embargo, otros que se vieron muy afectados fueron los conductores de servicio público del sur del área metropolitana y taxistas que como de costumbre llegaron a las cuatro estaciones que fueron cerradas. Muy vacío, pero estamos perjudicados porque no está llegando gente ni en los colectivos ni en el metro. Igual la gente que coge metro pues directamente se están yendo hacia el centro. Para esta tarde y para la noche se espera de nuevo una gran congestión en el sur pues miles de personas saldrán de sus trabajos para regresar a sus hogares.